El mismo traje. Ya veis que es cuidadosa porque, oye, el traje está impoluto. Mercedes. Sí. Oye, que lo ha cuidado bien. Sí, muy bonito, precioso. Es de labradora de gala. ¿Qué pasa? ¿Que quería estar aquí ella? Sí, siempre le gusta verlo. Bueno, tenemos a nuestro experto en indumentaria aragonés, a Miguel Ángel Laoz. ¿Qué nos puedes comentar de este traje? ¿Alguna pista nos ha dado la abuela, eh? Bueno, pues veo que, bueno, con muy buena intención han vestido a la niña con una especie de justillo. Sí decirle que encima de un justillo nunca se lleva un mantón, sino que lo que se lleva es un pañuelo. Si vamos de diario en algodón, si es de fiesta, es en batista o en tul. Y que esa camisa tampoco corresponde con esa época de traje. Esto es una chambra. Hemos mezclado ahí un poquito todo. El traje de fiesta con el diario. Épocas, épocas. Esa chambra es una chambra de, bueno, de principio del 20. Y lo que pretendíamos hacer era un traje del 18 porque por eso lleva ese justillo. Pero Nuria va muy guapa. Eso no me lo puede negar nadie, ¿eh? Además, muy bien peinada, ¿eh? Es guapa. Y además, mira, ha respetado el peinado, bueno, milimétricamente. Y también hace fresquito. Y quizás, pues, han buscado alguna manera de abrigar a la niña, ¿verdad? Hoy es un buen día para abrigarse con los pañuelos de ocho puntas o de cachemir. Esos que además puedes cubrir la cabeza si es necesario. Hoy es un buen día para utilizarlos. Las vemos además que muchas señoras lo llevan preparado en el brazo. En el brazo, eso es. Bueno, quiero volver al asunto de los lazos en la cabeza para que no se me enfaden las chesas. Una chesa en su traje de fiesta, por supuesto, lleva una gran lazada de seda en la cabeza. Que no me he olvidado, ¿eh? De mis chesas. Que nos las conocemos a todas, ¿verdad? Y de toda la vestimenta de cada zona, de cada valle. Bueno, pues la calle Alfonso ahora sí que sí adquiere todo el colorido y toda la vistosidad de los grupos que van desfilando a un ritmo, Pedro, pues muy adecuado, ni lento ni rápido, ¿verdad? Es algo que también permite esta ofrenda de frutos. Es más, no sé si llamarla dinámica, pero más relajada también. Exactamente. O sea, eso es por lo que muchas veces, viendo comentarios incluso en internet, de mucha gente, porque claro, a nosotros nos gusta ver un poco, a ver qué opina la gente sobre la ofrenda de frutos. Y hemos visto eso que dicen, que es menos multitud y en áreas, pero muy atractiva para la vista. Sí, realmente. Para ser de esas, tenemos varias y la gente está, bueno, de hecho se ve que están, a pesar del día, la calle Alfonso está a tope. A tope. Esto hace, no sé decir, pero quizás diez años no era así, Pedro, pero es verdad que la propia riqueza de la ofrenda ha hecho que los zaragozanos, los visitantes, se den cuenta de que es un acto que hay que ir a ver. No, es un acto que hay que ir a ver y sí, ya lleva años, ya llevamos, de hecho, por eso fue su ampliación, porque la ofrenda de frutos, como he dicho ya más de una vez, no siempre fue así, porque en un principio se salía incluso de lo que llamábamos antiguamente el patio de operaciones del ayuntamiento, y era un recorrido pues muy breve, y claro. Pero luego al ver que tanto había petición de grupos como que la gente también se agolpaba, pues fuimos ampliando. Fue el casino mercantil, la segunda etapa, la parte de atrás del camino, el tubo, posteriormente la parte delantera del casino mercantil, y esto se fue ampliando. Era posteriormente la diputación provincial por su puerta principal, y al ver que había tanto demanda como expectación, se pasó a la parte trasera de lo que hoy es la parte principal de la diputación provincial. Y la demanda nos llevó hasta la Paza Santa en Gracia, y ahí creo que ya hemos tenido un sitio que realmente satisface todas las necesidades, tanto del número de grupos como de la expectación de la gente. Pues ahí vamos a disfrutar de uno de los muchísimos bailes que la Casa de Andalucía lleva a cabo a lo largo de todo el recorrido. Los aplausos que no faltan, y fijaos cómo se ve ahora mismo ya la calle Alfonso. Incluso gente subida en los, no sé cómo llamarlo, en las bases de las fármulas, porque les da una perspectiva muy buena para poder hacer sus fotografías. Aquí sigue avanzando el primer grupo, el grupo del Pilar. Vemos hoy, Miguel Ángel, mucha tocinera, mucha... Pincho, pincho el presidente de la Casa del Pilar. Vice, vice. El vicepresidente, nos apunta Pedro, lleva, no sé si la llamo bien. Una blusa, es una blusa, sí. Digamos que esta es la pieza que se utiliza para vestir en los trajes de diario. Bueno, existen además, pues unas que son un poquito más largas y oscuras, que son las tocineras, que son las que se utilizan para trabajar. Y luego para arreglarte el domingo, los labradores utilizan esas blusas, que suelen ser en unos tejidos ricos y adornadas, pues generalmente en el pechero, en los bajos, en el faldón de la blusa, con bordados. Ajá, fíjate, el público está recibiendo, pues también los productos de la tierra, la sidra. Lo clásico, que ya se ha hecho clásico por parte del centro asturiano, de ir escanciando sidra a lo largo del recorrido y ofreciéndola a los espectadores. Pues unos espectadores están con Yolanda y, pues quizá podríamos decir que son decanos de esta ofrenda de frutos, porque, Yolanda, le decías que están desde el año 68 sin perderse una ofrenda de frutos. Sin perderse la ofrenda, fue el año en que vinieron a vivir a Zaragoza, ellos proceden de Caspe, se llaman Emilio y Enrique, perdón, hay Enrique, Enrique y Amparo. Y tienen 81 y 80 años respectivamente. Se nos va juntando aquí más gente todavía, buenos días a todos. Y me dicen que desde el año 68 sin perderse la ofrenda, ¿son ustedes muy devotos? Sí. Me decían que vienen a ver a la Virgen cada cuánto tiempo. Pues muy a menudo. Cada semana por lo menos a menudo. Bajamos por el centro, pues la visita y después es la Virgen. Bueno, y me decían que hay que dosificarse, porque ayer estuvieron ustedes, Amparo, aquí también en la ofrenda de flores. Sí. Pero hay que dosificarse. Y en misa. Y en misa de 10. No se pierden nada. No, no, no. Si tenemos bienestar, que estamos bien, venimos siempre. ¿Y cuál es la petición que le han hecho este año a la Virgen del Pilar? Pues le hemos hecho la petición de que nos dé salud a toda la familia y unión, como la tenemos, que nos la siga teniendo. ¿Por qué cuántos son en la familia, Enrique? Pues somos tres hijos, dos hijos, dos hijas y un hijo. Y cinco nietos. Somos 13 en total. Y los agregados. Y los agregados, que van llegando. Pues salud para todos. Les pedimos a la Virgen del Pilar. Ahora me siguen contando ellos, el resto de la familia. Gracias, Yolanda. Que disfruten un año más, claro que sí, de esta ofrenda de frutos. Ahí tenemos un carro repletito también de productos. Y ahí lo veíamos, efectivamente. No sé si pertenece al grupo del Pilar todavía. No, la casa de Castilla-La Mancha. La casa de Castilla-La Mancha. Presidente a la derecha. Ahí los vemos. Estos también son muy característicos. Todos los años montan algún artilugio especial. El año del Quijote fue un Quijote. Este año parece que nos traen diferentes artilugios para hacer embutidos. Porque ahí llevan una choricera. Y demás. Son muy originales. Mirad qué pareja tan elegante. Esta señora con su mantilla y el señor con su capa. Perfectamente vestidos. La sala pisada me ha parecido, Miguel Ángel. Sí, sí. Mira, y vemos otras que tienen el estampadito horizontal. Son muy características de esta provincia. Sí, aquí destacan o tienen fama los trajes de Castilla-La Mancha, sobre todo de la zona de Toledo, de Talavera de la Reina, de Lagartera. Bueno, la verdad es que toda la comunidad entera tiene unos trajes también preciosos y que han sabido mantener con muchísimo rigor y pureza. Seguramente lo subiremos luego. Sí, seguro. Porque empiezan a partir ya también desde la Plaza de Santa en Gracia algunos de los grupos invitados. Silvia, estás con Villafranca de Ebro. Dime. Así es. Estoy con Villafranca de Ebro y con una calabaza impresionante. ¿Verdad, Zamparo? Eso es. Porque no veas el palo que le han pegado a la huerta del pueblo para venir a esta ofrenda de frutos. Mirad qué cosa más hermosa. ¿Sabéis cuánto pesa? 40 kilos. ¿40 kilos de calabaza? Sí. Este año se ha criado en la huerta de Villafranca unos productos muy buenos y hemos intentado, porque todas las cestas son de los huertos, de nuestros maridos, padres, abuelos, todos han querido colaborar con nosotros para que este año pudiésemos traer buenos frutos a la Virgen del Pilar. Ustedes la verdad es que han venido desde fuera, pero han madrugado poquito. Poco, sí. Estamos muy cerca, estamos a unos 20 kilómetros y hemos salido a las 10 y cuarto de la mañana. O sea, que muy bien, muy cómodo. Muy cómodo, muy bien. ¿Participaron ayer en la ofrenda de flores? Parte, sí. Villafranca participó y vino parte de la gente y otros nos hemos reservado para hoy. Bueno, se harán reservado, pero me imagino que ayer por la noche también preparando un poquito esto. Sí, sí. O sea, todo esto se recogió por la mañana para que estuviese todo fresco y por la tarde, pues preparando. O sea, que cuando acaben a descansar, porque vaya dos días llevan. Bueno, pero esto no cansa. La verdad es que se hace con gusto y no cansa. Perfecto, Amparo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Nos ha llamado la atención la calabaza de 40 kilos, sin duda, pero también esos panes enormes que ya llevan años presentando y que los elaboran en la panadería de Villafranca de Ebro. Hay además un detalle que se está notando cada año, se están esmerando también en la presentación. Antiguamente, yo lo recuerdo porque me ha tocado a mí mismo llevarlos, pues íbamos unas cesticas con unas cosas que pillabas y demás, pero es que ahora es ya elaborado. Lo llevan hasta carrozas impresionantes, porque luego tendremos la famosa de la cebolla de fuente. Sí, con alguna novedad que les contaremos. La de Calatayud de los bizcochos, la de la compradía de la borraja, el mercado central, aunque ya es la del mercado central, es tradicional, con el pilar rematando el pilar que hacen de productos. O sea, ya digo que cada año se está esmerando mucho más la presentación. Ahí vemos a la casa de Madrid, ya escuchamos los primeros chotis también. Porque la casa de Madrid desfila todos los años acompañada de alguno de los grupos madrileños que traen un organillo eléctrico que les permite ir bailándonos. Incluso luego podremos ver algún chotis, seguro que sí, y van transportando sus productos típicos, sus bosquillas, sus callos madrileños aportan también. Ahí vemos ya cómo se disponen a bailar el primer chotis de esta mañana de ofrenda de frutos. Es curiosísimo cómo los señores no mueven los pies, simplemente girando. Bueno, se supone que hay que bailarlo en una baldosa. Eso es, aquí sobre las vías del tranvía ha sido en esta ocasión, pero se llevan los aplausos del público, claro que sí. Bueno, continuamos escuchando la casa canaria, con esas castañuelas a las que hacíamos referencia antes, Miguel Ángel. Y en este caso están pasando ya por la calle Alfonso. La casa de Canarias, que tiene muchísima actividad. Pedro mira el reloj, siempre pendiente de la hora. ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos estupendamente, porque la entrada en el Pilar es a las 12 y ya los primeros grupos ya están casi en la plaza. Sí, sí, ya están ya, y todavía estamos, son las 11 y 41 minutos ahora mismo. Está caído la bailarina. Es que está el suelo un poquito mojado, y esa humedad, sí, según qué tipo de calzado, efectivamente. Sí, 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 para los zapatos de material, como son lo que llevan las gomeras, es fácil resbalar la baldosa muy mojada. Pero de momento, la mañana aguanta, no ha caído todavía ni una gota, y esa humedad es más que ven en el suelo, es del ambiente, no porque haya llovido. Y bueno, qué maravilla de imagen, la casa valenciana con la riqueza de sus telas, Miguel Ángel, sí, Pedro. El encanto de la madre y el crío. Mira qué tierna, qué maravilla. Y la abuela detrás, que no puede dejar de mirarlas. Esto es lo que nos deparan días como hoy, o esta otra imagen, ¿de qué lo llevamos vestido, Miguel Ángel? Bueno, pues lo lleva un vestido labrador, lleva su blusita, chalequito un poquito arreglado, y su pañuelo de seda, porque es día de fiesta y hay que ponerse el pañuelo bueno. Bueno, dejaremos el de algodón para trabajar. Bueno, los niños es que son un caramelo. Ayer mismo veíamos que nos nació una estrella, Martina. La niña de Alba, que maravilla. Qué guapa estaba. Estaba con una capota maravillosa. Con la mantilla de cristianar, como habría que vestir a los niños pequeños, en realidad. Es como habría que sacarlos en la ofrenda, no vestidos de señor en pequeño, o de señora en enano, sino de niños. Claro, porque obviamente se llevaban en envueltas, ¿se llamaba así a los niños? Pañales. Pañales. O envueltos, que digamos era la forma de cubrirlos, se llevaban diferentes pañales unos encima de otro, y cuando ya era, pues como el que llevaba ayer Martina, esa es la mantilla de cristianar, que digamos que es la mantilla, la más buena que se tenía, y que se guardaba en casa para todos los bautizos. Entonces, claro, dependiendo del poder adquisitivo, podían ser desde algodón, en un día no había muchas, en lana, o si tocaba invierno, y bueno, en el caso de Martina, que la llevaba de seda. O sea, es una pieza súper bonita. Una alicantina. Aquí vemos a una alicantina guapísima, con mantilla, ¿verdad? Es lo habitual en la provincia de Alicante. Sí, sí, es como digamos, el tocado especializadísimo que nos llevan las alicantinas, que vemos que también sufren modas, vemos que este año todo el recogidito es más pequeño, hace muchos años que los indumentaristas están, bueno, insistiendo en que habían llegado a poner un, bueno, unos rizados, que eran unas parabólicas, eran enormes, y están volviendo a la pureza con ese recogidito que es, digamos, hasta más lógico, no hay más que verlo a la cara, y ya ves que aquello era imposible. Claro, está guapísima. Nos vamos directos hasta la Plaza del Pilar porque, Pedro, para que esté tranquilo, nos dicen que el grupo del Pilar ya está haciendo presencia en la plaza. Yolanda. Están en puertas, y estamos ahora mismo, los hemos retenido un momento.